El día de hoy firmamos con vecinos, con residentes, con comerciantes de la Plaza Fundacional de Usaquén un pacto precisamente con el propósito de que entre todos podamos mantener y sostener el entorno urbano de esta plaza. Este es el resultado de una experiencia de un año en el que el alcalde Enrique Peñalosa ha venido priorizando la recuperación de espacio público y el sostenimiento del mismo, en donde entendemos que la única forma de lograr esta recuperación integral y la sostenibilidad de la recuperación del espacio público es con el sector privado, es con la comunidad. El espacio público limpio, ordenado, es un espacio seguro para todos y cada uno de los habitantes. Entonces, en la línea de la política del alcalde Enrique Peñalosa, de hacer una ciudad y una Bogotá con un espacio público incluyente donde todos y cada uno seamos iguales en el espacio público, un espacio público democrático. Estamos trabajando con todos los habitantes para lograrlo, para hacer una Bogotá mejor para todos. Desde la administración distrital, con el liderazgo del alcalde, estamos comprometidos a trabajar por la recuperación del espacio público y por tener una ciudad mucho más limpia, ordenada y segura.